Buenas, bienvenidos a mi canal, Tarot de hoy, Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y les recuerdo, si el mensaje no es para ti, déjalo fluir. Déjalo fluir y vamos a ver qué nos dice la energía el día de hoy. A ver qué tenemos para hoy. Bueno. Veo que... Veo aquí disputas. Veo disputas, peleas, disputas. Veo una mentira, una traición, una mentira. Esto puede ser a nivel laboral o de tu círculo, círculo familiar, laboral, tu entorno de amigos. Veo que hubo muchas disputas, hubo una mentira y hubo muchas disputas, muchas peleas. Y como que tú quedaste sin reaccionar. Como que no vas ni para adelante, no vas para atrás. Como que sabés que tenés que tomar una decisión respecto a eso, pero que estás ahí como que no reaccionás a eso. Como que fue algo que te tomó por sorpresa. En tu círculo, algo te tomó por sorpresa, esa mentira, esa disputa. Te veo muy a la defensiva. Claro, con todo esto que te pasó, tú quedaste en la defensiva. Tú no tomás una decisión. Tú no... No, como que ya te... En ese entorno de la traición, de la mentira, de tanta disputa, te dejó como que sin muchas ganas de seguir adelante. No sabés qué decisión tomar en tu vida. Pero acá me muestra que algo se está gestando. Se está gestando algo en tu vida, algo muy importante. Algo que te va a traer grandes cambios. Cambios para mejores. Entonces, mira, me sale la abundancia. La abundancia. Si eso tiene que ver algo relacionado a tu trabajo o a tu entorno. Porque ahora me sale que se está gestando algo y algo con abundancia. Tal vez en tu trabajo o en tu entorno, como que había muchas disputas o por un cargo o por algo relacionado así. Y hubo mentiras en ese medio. Y ahí se está gestando algo. Algo que te trae mucha abundancia. Es decir, como que hicieron sacarte lo que en sí era tuyo. Hicieron todo eso para perjudicarte, para sacar lo que era tuyo, pero eso llega a ti. Porque se está gestando. Se está gestando esa abundancia en tu vida. Te llega el éxito. Te llega el éxito. Aunque intentaron que no te llegara el éxito, el éxito va a llegar a ti. Va a llegar esa abundancia, ese éxito que con mentiras y con disputas y con peleas intentaron que no llegara. Bueno, va a llegar. Va a llegar a ti el éxito, la abundancia. Eso te va a traer muchísima paz. Te va a traer una tranquilidad que tú estabas buscando. Porque eso te tenía bastante intranquilo y te va a traer bastante calma tu vida. Vas a traer grandes cambios mentales a partir de todo eso que se da. De toda esa abundancia, el éxito que llega a ti. Después de todo lo que te hicieron, va a llegar a ti. Tú vas a estar más calmado. Tú vas a estar con otro ánimo para encarar todo. Tú ya vas a saber quiénes son las personas que no te convienen, que estén contigo, que estén al lado tuyo. Y vas a tener paz. Vas a encontrar un equilibrio. Vas a encontrar calma. Vas a ver las cosas más claras, las cosas de otra manera. Que antes tú no las podías ver. Bueno, ahora tú las vas a ver. Y vas a estar muchísimo más tranquilo con respecto a todo eso. Y vas a tener algo muy bueno. Algo surge muy bueno relacionado a esa abundancia. Eso que se está gestando es algo muy bueno para ti. Si tú tenés proyectos también. Pueden ser proyectos que tú tenías ahí trancados. Bueno, eso que estaba ahí se te va a dar algo que tú estabas como que ansioso. Como que no se iba a dar. Bueno, eso sale. Eso sale. Si era tu duda, eso va a salir. Es algo muy bueno que llega a ti. Es como que tú vas a renacer. Es un renacimiento. Se te va a dar eso que tú... Sí, se te va a dar. Y veo que tú festejas mucho con eso. Que es algo que, como te dije, te va a cambiar. De ahí tú vas a ser otra persona. Tú vas a ser alguien que quiere el mundo. Quiere ganarse el mundo. Que ve el mundo de otra manera. Tú vas a querer nuevas aventuras. Tú vas a tener la manera de vivir esas aventuras. Vas a tener cómo. Porque vas a ver todo diferente. Vas a sentirte libre. Vas a estar tranquilo. Y vas a querer aprovechar la vida de otra manera. Porque la abundancia llega a tu vida. Tú vas a encontrar un equilibrio. Vas a encontrar un equilibrio que tú deseabas. Un equilibrio económico. Porque eso te tenía bastante preocupado. Bastante angustiado. Pero eso va a llegar a ti. Tú pasaste ya por bastante. Como que ya habías perdido la ilusión. Como que ya te habías dejado. Pero si era esa tu duda, sí se te va a dar. Algo económico. Se te va a dar el equilibrio. Tú vas a tener un equilibrio económico. Que tú tanto querías. Veo un compromiso. Acá me sale algún tipo de compromiso. Pero no necesariamente tiene que ser un compromiso sentimental. Un compromiso con una pareja. De repente tú estás comprometido con todos esos proyectos que tú tenés. Con todo eso que se está gestando en tu vida. De repente ese es el compromiso. De ahí tú te vas a enfocar. Te vas a dedicar más. Y es ahí. Mira. Y se viene bastante rápido. Es algo que va a venir muy rápido. Que tú hasta a ti te va a tomar por sorpresa. Que va a llegar muy rápido. Y te va a sacar de eso que tú estabas. De esa indecisión. De eso que tú no sabías. Si sí o si no. Bueno. Eso te va a salir. Esa estabilidad económica que tanto te tenía angustiado. Va a llegar a tu vida. Va a llegar bastante rápido. Mira aquí. Es algo como que te va a cambiar. Va a cambiar tu manera de pensar. Va a ser un golpe. Va a ser algo que... Repentino. Ahí te va a cambiar toda tu manera de ver la vida. Vas a ser otra persona como tío. Vas a poder disfrutar. Como que aquello malo. Aquellas mentiras. Aquella traición. Se te dio. Y a partir de todo eso. Va a empezar a resurgir todo lo bueno. Va a venir todo lo que tú ansiabas. Todo lo que tú querías. Bueno. Eso se va a dar. Y va a ser un gran cambio para ti. Va a ser un gran cambio. Mira aquí. Vas a estar muy bien. Muy bien. Mucha pasión. Te vas a poner mucha pasión. A eso que tú estás dedicado. Vas a ponerle mucha pasión. Y te va a traer mucha abundancia y tranquilidad. Vas a cambiar totalmente tu manera de encarar la vida. Porque en sí fue un golpe. Algo que te dejó bastante inestable. Bastante preocupado. Pero ahora eso ya pasó. Porque acá me dice. Tú vas a estar muy bien. Fue un gran golpe, sí. Pero eso económico que tú estabas esperando se te va a dar. Y tú vas a estar tranquilo con respecto a eso. Bueno. Muchas gracias por estar. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.